Hola, soy Saúl Indio López Gallo y el día de hoy platicaremos sobre la diferencia que existe entre la violencia y la agresividad dentro de la práctica de las artes marciales. Acompáñame. Es muy importante determinar que la violencia y la agresividad son dos elementos diferentes que aunque podrían ser complementarios en algunos casos, no significan exactamente lo mismo. La violencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza que se desencadena en un daño físico, psicológico o incluso la muerte. La violencia puede presentarse de muchos tipos, violencia física, violencia sexual, violencia de género, violencia económica y, por supuesto, la violencia emocional o violencia psicológica. Todos estos tipos de violencia tienen un factor en común. Buscan causar un daño u obtener poder de la persona que ejerce la violencia sobre la persona que la recibe o el grupo que lo recibe. Sin embargo, la agresividad es un mecanismo innato que tienen los seres vivos para poder sobrevivir. Es decir, la agresividad tiene que ver con una capacidad de reacción de los seres vivos ante diferentes circunstancias. La violencia, en cambio, tiene un objetivo de tener control o generar daño. ¿Las artes marciales son violentas? Por supuesto que no. ¿Las artes marciales son agresivas? Por supuesto que sí. Sobre todo las artes marciales como el taekwondo, como el karate do y todas estas artes marciales donde la práctica de sus técnicas necesitan un cierto nivel de agresividad. Y aquí muchos me van a decir, no, espera, las artes marciales son un instrumento de paz. Lo son hoy, pero originalmente las artes marciales, como su nombre lo indica, eran técnicas que servían a los soldados de los diferentes ejércitos para poder cumplir con su deber. Y su deber consistía en realizar invasiones o defender los territorios del Estado o de sus líderes. Ahora, decimos que la agresividad es un elemento innato de los seres, es parte de su instinto. Cuando un león caza a un animal para comer, ¿es agresivo? Por supuesto. ¿Está incluso causándole un daño a este animal? ¿Está matando para poder comérselo? ¿Es violento? No. Porque el objetivo del león no es causar un daño ni tener un dominio o control sobre ese animal. Es simplemente el instinto de alimentarse. Y eso podemos llevarlo también a los seres humanos. Cuando mi esposa estaba a punto de dar a luz a mi segundo bebé, le empezó a sentirse mal un día antes y entonces tuvimos que ir al hospital. Yo iba manejando de una forma muy agresiva. Iba metiéndole el coche, metiéndome por todos lados, iba muy rápido, porque estaba preocupado por lograr llegar al hospital de una manera muy rápida, lo más rápido que se pudiera. Mi forma de manejar fue agresiva. ¿Fue violenta? No, porque yo no quería causar un daño. Mi intención no era causar un daño ni tener control sobre las personas que se encontraban en ese momento transitando junto conmigo en la calle. Entonces, la violencia y la agresividad son dos elementos que son diferentes en su naturaleza. Las artes marciales, dentro de su rudeza, dentro de su práctica, tienen, por supuesto, un factor de agresividad. Ahora, hay gente que no estará de acuerdo conmigo. Sin embargo, los cinco preceptos del Taekwondo nos presentan o nos muestran de manera gráfica esa relación entre la agresividad y el autocontrol que generan las artes marciales. Los cinco preceptos del Taekwondo son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. ¿Qué es el espíritu indomable? Es una actitud, la actitud que debe tener el practicante del Taekwondo de dar el 100% por defender en lo que él cree. Es decir, tiene que ser capaz de enfrentarse a cualquier prueba, de enfrentarse a cualquier adversario con tal de defender sus creencias y sus modelos. Es decir, es un comportamiento agresivo. Sin embargo, así como el espíritu indomable nos habla de un comportamiento decidido, de un comportamiento ciertamente agresivo, un siguiente precepto nos habla del autocontrol. Es decir, esta agresividad no debe convertirse en violencia. ¿Por qué? Porque somos íntegros. La integridad nos habla de un comportamiento normado bajo un estricto código de conducta y de valores. Pero además, vamos a ser corteses. Tenemos ya cuatro elementos. Espíritu indomable sí, pero autocontrol sí, pero íntegros sí, corteses. Y el último, perseverantes, para nunca abandonar lo que con tanto trabajo hemos logrado. De esta forma podemos darnos cuenta que las artes marciales el día de hoy son un instrumento de paz, que ciertamente tienen un elemento agresivo, pero que se va a dosificar o que se va a controlar a través del desarrollo de estos estrictos códigos de valores, estos estrictos códigos morales que la práctica del arte marcial tiene dentro de sí. Soy el Sabonín Yuri López Gallo. Espero que este video te haya gustado. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que cada vez que hagamos un video nuevo, seas de los primeros en verlo. Además, puedes buscarnos en Facebook. Me encuentras como arroba SBN Yuri, la página de Sabonín Yuri López Gallo, donde día a día encontrarás material importante e interesante sobre la historia y la filosofía del Taekwondo y de las artes marciales. No te olvides también buscarnos en Spotify. Me encuentras como Sabonín Yuri, la voz del arte marcial. Muchas gracias y nos vemos en lo que sigue.